y congratularnos. Debemos de hacerlo con gran orgullo, pues gracias a la lucha que han dado miles de mujeres, acompañadas por hombres que han abrazado nuestra causa, este Senado es una muestra de que hemos logrado la tan anhelada paridad de género. La participación de las mujeres en la vida política de México es resultado de una lucha constante para que fueran reconocidos plenamente la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en nuestra Constitución, nuestros derechos como ciudadanas mexicanas, así como el acceso a un trabajo digno, la igualdad de salarios y generar condiciones equitativas para que tanto hombres como mujeres puedan participar de forma activa en el desarrollo de este país. Este proceso no ha sido sencillo ni está terminado. Más allá de diferencias ideológicas, siempre en la pluralidad, pero con el mismo objetivo de lograr la igualdad entre géneros, las mujeres hemos dado y seguiremos dando la batalla para garantizar que en México se acabe la discriminación por cualquier causa. México es hoy un país más democrático, más equitativo e incluyente gracias al impulso, a la determinación y al trabajo de millones de mexicanas. Estamos en la antesala de profundas transformaciones institucionales. Nuestro país se está encaminando hacia una democracia más consensual y más participativa que requiere de la acción decidida de todas las mujeres desde la trinchera que cada una elija en libertad. Debemos aprovechar la fuerza de la representación política de las mujeres en este Senado de la República para imaginar un México nuevo en el que la igualdad de género sea una realidad. Vamos pues juntas por la vigencia de todos nuestros derechos, vamos juntas por una vida sin violencia, vamos juntas por una república de iguales, vamos por una república justa, vamos por una república feminista.